¡Dímelo! ¡Dale! ¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Puerto Rico! ¡Gana! Jaycee no me ha presentado nunca así, así que va bien, va bien, Jaycee nunca me ha presentado así, va bien, el aplauso, muy bien, me encanta decirlo, estamos en vivo, y también estamos en vivo por la página de Eastern and Puerto Rico, gana hoy un programazo, señoras y señores, la vamos a pasar espectacular, mira, hoy regresa finito, por 5 mil dólares, si usted quiere ver lo que pasa detrás de cámara, mira, entra a Puerto Rico, gana en Instagram, Puerto Rico gana para que vea lo que pasa detrás de cámara, y si usted quiere venir al público, llame rápidamente al 787-235-6749, 2-3-5-6-7-4-9, para que venga a participar con nosotros, y vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores, la sala loca con el terremoto, dímelo Jaycee. Únete al mejor entretenimiento, DirecTV, 787-620-5220, ahora con planes desde $29.99, DirecTV. Oye, estamos listos, preparados para comenzar la sala loca, Puerto Rico gana aquí, y gana con DirecTV, gana porque DirecTV disfrutas del mejor entretenimiento, con instalación en 48 horas, garantizado. Suscríbete hoy con planes de tan solo $29.99 al mes, y además disfruta tu programación favorita, donde quiera, libre de costo, con DirecTV Play. Si te cambias hoy, recibes un bono de 150 dólares al mes, al presentar tu factura de la competencia. Llama a DirecTV al 787-8620-5220, 787-620-5220, y gana con el mejor entretenimiento. Para más detalles, chequea la prensa, DirecTV, vamos a comenzar con la sala loca. Oye, espérate, espérate. Que hoy, tengo dos clases graduandas que están peleando por los 200 dólares aquí. Por aquí tengo a Carla. Carla, ¿de qué pueblo? De ahí bonito. ¿Y cómo se llama tu clase graduanda? Ojaná 2020. ¡Uepa! Están ahí en el público. Y entonces, por aquí tengo a... Naomi. ¿Nayomi de qué pueblo? Tuabaja. De tuabaja. Y entonces, ¿cómo se llama tu clase? Saikyons 2020. Saikyons 2020, que están ahí en el público. Muy bien. Bueno, chicas. Chicas, atención. Esto es la sala loca. Ustedes tienen la jarra de agua. Usted se va a poner esa jarra en su cabeza. Y vamos a poner 45 segundos. La más que retenga agua en su cabeza por 45 segundos, se va a llevar para usted o para usted. 200 dólares en efectivo. ¡Estamos listos! Bueno, chicas. Traigan para acá las jarras. Ahí está la modelo. Las modelos tienen brillo. Tienen brillo. Tienen brillo. Mira qué linda está la modelo. Nicole. Stephanie. Muy bien. Chicas. Ay, mira qué bonito tienen el pelo. Se me olvidó preguntarle. Bueno, los tienen bien bonitos. Pero van a tener 45 segundos. Y la más que retenga agua, se va a llevar los 200 dólares. Estamos listos en 3, 2, 1, 3. ¡Vamos, fuimos a la zona loca! Agárrate bien que son 200. T-Direct TV. ¡Ay, ay, ay! Se pone nerviosa, es tan peligrosa, con la curva nitrosa, se cae en la casa cuando ella vuelve la dosa. Le quedan 27 segundos. Terremoto. 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 23 segundos. Está en chumbado. 20 segundos. Terremoto. Eba Rayo. Eba Rayo. Eba Rayo. Eba Rayo. Eba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Mi amor, ven para acá. Mi amor, ven acá. Tú andas en una hueva escolar de la... Y tú andas también en una hueva escolar. A ti no te va a dejar el chofer montar la hueva. Ok. Esto es casi, señoras y señores, esto es casi un empate. Vamos a ver. Chécalo bien, chécalo bien. Mira bien. Esto está casi empate. Pero, Gustavo, mire por ahí que esto... Yo creo que hay que darle 20 segundos más. Esto es casi un empate. Definitivamente la ganadora es la número uno. Carla se llevó... Los 200 dólares en efectivo. Mira, se llevó los 200 dólares en efectivo. Gracias, DirecTV. Eba Rayo, da un besito, me llamo. Gracias por estar... Estás mojadita. Eba Rayo, me mojó todo. Espérate, espérate. Naomi, ¿todo bien? Está un poquito mojada. Sí. ¿Te habías pasado el blower? ¿Te habías pasado el blower estos días? Ayer, hoy... ¿Sí o no? La plancha. ¿Cómo? Pues claro. ¿Que te la pasaste para venir para acá? ¿Tú pagaste? ¿Cuánto tú pagaste? 40 pesos. ¡40 pesos! No te hagas, productor. 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 Es que ella pagó 40 pesos por una pancha. Ya, rayos. ¿40 pesos? ¿40 pesos? Bueno, eso fue lo que ella dijo. Dame, préstame 40 para dárselo a ella, para que no... Vamos a darle 5. No, no, 40, 40. ¿Por qué? 40. ¡40 dólares! ¡Vamos bien! Ahí está mi amiga 40 y mi amiga si llevamos 200. Pero, espera, antes de seguir allá, les dejo que decir algo. Mi amiga, búscate a otro lado porque te están estafando ahí en 40. Espérate, mira, tengo... Ah, mira, tengo el control de DirecTV. Espérate, espérate, que yo le puedo dar pausa. ¿Te puedo dar pausa aquí? Ah, mira, mira, mira. Le puedo dar pausa al productor. Déjame darle pausa al productor. Ahí está. Pausa al productor. Te va a ver el público, el público, déjame ver si le puedo dar pausa. Le puedo dar pausa. ¡Guau! ¡Guau! DirecTV, increíble. Pero, adiós, espérate, 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 espérate. Mira qué cosa hermosa, pero es que yo necesito que ponchen esto aquí porque tengo a mi amiga, porque nosotros te vimos en las redes, vimos en las redes de producción. Y entonces, como a nosotros aquí nos encanta y ellos saben que a mí me gusta las personas que les gusta trabajar, que les gusta meter manos, decidimos escribirte, ¿verdad? Y traerte acá. ¿Cuál es tu nombre? Lissandra Rivera. ¿Lissandra de qué pueblo? De Sidra. De Sidra. Y ven acá, esto que está aquí hermoso, ¿esto está hecho en qué? Es completamente elaborado en chocolate. ¿En chocolate? Está espectacular. Mira, 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 mira qué bonito. Y ven acá, tú estás estudiando, ¿verdad? ¿Dónde estás estudiando? En NUC-IBC. Es NUC-IBC Institute, ¿ese queda en dónde? ¿En Caguas? En Caguas. El NUC-IBC Institute de Caguas. ¿Y cuánto tiempo es para poder hacer esto? ¿Cuánto tiempo tú llevas estudiando? Bueno, aproximadamente ya llevo unos 10 meses. ¿Unos 10 meses? ¿Y cuánto tiempo es para terminar? Un año. ¿Un año? Así que ya mismo terminas, ¿ya? Ya. En NUC-IBC Institute de Caguas. Y los cursos comienzan en octubre, me dijeron. Así que, gracias por haber estado con nosotros. Te traímos porque nos gusta, mira, la gente así con talento, los queremos traer para acá. Gracias, mi amiga. Gracias por invitarme. Y gracias a NUC-IBC Institute. Y el teléfono tuyo, que es alguien que tú quieras hacer para actividades y para cosas. El 787-595-1934. Dámelo otra vez. 787-595-1934. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que meter mano. Gracias, mi amiga. Excelente, me encanta, me encanta. Mira. Y las redes sociales, dame las redes sociales. Aparece. Aparece en Facebook como Lisandra Rivera Cruz. Así mismo, te consiguen así en las redes. Sí, así mismo. Muy bien. Y todo esto lo aprendiste en NUC-IBC Institute de Caguas. Correcto. ¿Cuánto te tardaste en acento? Porque es que está bien chévere, parece real. Aproximadamente tres horas. ¿Tres horas? ¡Wow! Y esto lo aprendiste con la maestra. ¿Cómo se llama la maestra ya en NUC? Marita Rivera. Mándale un saludo. Marita, nos vemos mañana. Saludos, profesora. Gracias, mi amiga. Seguimos disfrutando y ahora vamos a ver dinero volando. 500 dólares. El Cash Machine. Dímelo, José. Gracias a MMM. Caminamos juntos. Llama ahora. Libra de cargos. 1-833-647-9555. No, MMM. Óyeme, estamos por aquí. Tengo la primera participante. Venga para acá, mi amiga. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Beatriz Soto. Beatriz Soto, ¿de qué pueblo? De Guánica. De Guánica. Mire, usted va a tener la oportunidad de jugar conmigo allá adentro. Hay 500 dólares volando. A mí me encantaría, Beatriz, que usted se lleve muchos chavitos para allá, para Guánica. ¿Usted está lista para contestarme cierto o falso? Sí. Sí. ¿Usted es soltera, casada? ¿Con quién anda hoy? Con mi esposo. ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposo? Ahí, ¿cuántos años de casado? Este... ¿Montón? 15. ¿Cómo 15? ¿Cómo se llama él? Daniel Acevedo Lugo. Daniel, ven acá, Daniel. Pasa por allá, Daniel. Daniel, pasa por acá rapidito, Daniel. Mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene mi amigo. Ahí viene mi amigo, mira, ahí le traemos el esposito para acá, venga para acá. Maestro, póngame ahí música romántica, ahí que le traje el esposo ahí para que coja suerte. Ahí está. Entonces, ¿ya llevan 15 años juntos? 38 años. 38 años, muy bien. Pero son 38, 38. ¿Y usted cómo ha sido eso? ¿Bien bonito, bien chévere? Bien chévere. ¿Bien chévere? ¿Para siempre? Eso es así. Para siempre. Qué bonito, qué bonito es eso. ¿Cómo? Que él es muy bueno. Él es muy bueno con usted. Se porta bien. Sí. Y usted me imagino que la ama mucho. Está enchulado. Claro. Dele un besito ahí para que se vaya por su... Ave María, gracias mi amigo. Ya le dio suerte, ya le dio suerte. Mira mi amiga, aunque se te acabe el tiempo con MMM, está cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pase lo que pase, si estás con MMM ya ganaste. Hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM todo está bien. Beatriz, ¿cierto o falso? Primera pregunta, Beatriz. Las fiestas que desde los tiempos de España se celebraban en Ponce eran las consagradas a San Juan Bautista. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Falso? Falso. ¿Falso? Falso. ¡Falso! ¡Muy bien! ¡10 segundos! ¡Oh, Beatriz! ¡Eso bien! ¡10 segundos! Beatriz, vas bien, tienes 10 segundos, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tú me dijiste? No, él no dice nada, está ahí, está... Él siempre está peleando, no le hagas caso, Beatriz. Mira para acá, Beatriz. El productor, no mira al productor, dile, productor vaya hacia el baño un momentito. Vaya al baño un momentito, productor. Beatriz, vamos para la otra. Puerto Rico es la menor y más oriental de las Antillas mayores. ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué es cierto? Cierto. Y eso es cierto, muy bien, tiene 20 segundos. Voy sola, sola, sola. Beatriz, el océano Atlántico es una de las masas de agua que rodea Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien, está sola, está sola, está solita, papá, está solita. Beatriz, el cine, Beatriz, el cine, llegó a Puerto Rico gracias a la guerra hispano-cubana norteamericana. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien, sola, sola. 40 segundos, gracias a MMM. Beatriz, Fajardo, Fajardo ocupa el extremo oeste de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso, muy bien, muy bien, está sola, está sola. El vecino de tu esposo te dio su vuelta, Beatriz. Próxima pregunta y última, cierto o falso. Juan Ponce de León desembarcó en la bahía de Guánica, donde fundó el primer asentamiento llamado Guainía. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, tiene los 60 segundos. ¡Sola, Beatriz! Beatriz, vamos para allá adentro. Quiero que te lleven muchos chavos en efectivo. Ven para acá, Beatriz. Usted se agarra ahí en una esquinita y sigue cogiendo dinero del aire. Está bien, Beatriz. Vamos para allá, Beatriz. Está lista, Beatriz. Cuidado con un cuidadito ahí, Beatriz. Ahí está, Beatriz, muy bien. Hay 500 dólares volando. Beatriz, ponte ahí en el medio, mirando para acá. Ok, muy bien. Gracias a MMM. 500 dólares volando en 3, 2, 1. ¡No fui yo, maestro! 500 dólares. MMM, mucho más para adentro. Caminamos juntos. MMM. ¡MMM! Ahí va, ahí va, Beatriz. Eso es. ¡Dale, Beatriz! Ahí está, Beatriz. Ahí está, Beatriz. ¡Échale! 42 segundos. ¡Dale, Beatriz, dale, Beatriz! ¡Dale, Beatriz! ¡Dale, Beatriz! ¡Dale, Beatriz! 15 segundos, 26, 25, 24. Volando los chavos, gracias a MMM. Caminamos juntos. 15 segundos. ¡Bien! Ahí hay mucho, ahí hay mucho. ¡Dale, Beatriz! ¡Sigue ahí! ¡Qué rayos! ¡Tiempo! Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, lo contamos. ¡Esto Puerto Rico gana! Búsquenos en las redes sociales como Puerto Rico gana. Y al regresar de la pausa, ya sabremos cuánto se llevó Beatriz en el que ganamos chingos. Inversión del Pueblo. Un show de juegos, concursos.